Bueno, vamos con nuevos talentos El primer nuevo talento de hoy Es simplemente una locura Como veréis, este hombre no es una persona que no conozcáis Pero yo lo considero un nuevo talento porque yo no lo he escuchado nunca en la música Ah, que saca canciones Yo sabía que sacaba música Pero vino un momento en el cual me siguió un Twitter Y me dijo, oye brother, ¿por qué no te reaccionas un tema? Y yo dije, ah Así que nada, aquí estamos Es totalmente una historia cierta Vale, ya la veréis Seguramente habré puesto algo antes de este vídeo Yo que sé, será un poquillo más especial de la cuenta Porque no es normal que todos los días Agustín 51 con 4, con 99 millones de seguidores Te diga, oye brother, ¿me reaccionas un tema? Entonces, nada, una cosa así que uno dice Cuidado Así que vamos a darle cañita Vamos a ver cómo suena este hombre Eso es más o menos como cuando vas por el puerto ¿Vale? Vas por el puerto de algún sitio Y suena un poquito lo que es el apretón del barco, ¿no? A ver, espera un momentito Confirmo Uf, Philbine Phones No me jodas que este hombre le ha hecho la peli Hostia, que orgulloso Yo hasta filmé que sí que lo conozco, hermano Eso sí que me mola, tío Life is good Ya no lucho por la vida Esos tiempos se acabaron Solo vibro en la avenida Sin temor al que paso ¿Vale? Ella dijo que me quería Pero creo que en la cara mintió Currando de noche y día Cuando no había Solo por el bolso que me pidió esa ho 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 Buen resultado Trabajo lento Falla No sé con qué tipo de voz ha grabado Pero lo que es la entonación del Wow Eso es tagoz Pero luego como que No lo siento cómodo sobre el beat ¿Sabes? Como que digo Bro, ¿por qué? Oh, buen resultado Trabajo lento Fallar a la banda Un buen escarmiento No con cualquiera Comparto mis momentos Wow Tu puta quiere que le dé violento Y yo que salí casi sin aliento Ahora sí, como que lleva un rollito El beat es type beat Glosito de calle ¿Sabes? Como un type beat de fronteo puro No sé si le ha querido meter ahí el mismo estilo Pero ¿sabes lo que te digo? Que me mola Porque aquí sí lo noto más cómodo, hermano Es como que ha entrado muy... A lo mejor porque no había beat Sobre... Sobre... En plan sobre su voz Pero aquí sí que mola, tío Tu puta quiere que le dé violento Y yo que salí casi sin aliento De resas que ha perdido por eventos Pero ¿qué quieren hablar de mí? Si ninguno lo tuvo claro Solo sé que cuando empiezo no acabo Voy a por todas que eso quede claro Lo que tengo una duda Es si todo el videoclip está en el skate Si os dais cuenta va avanzando, ¿vale? Pero va avanzando a una velocidad súper lenta Que parece que le está llevando el viento, bro No regalo nada en San Valentín Porque mi reina veo que no ha llegado No regalo nada en San Valentín Porque mi reina veo que no ha llegado Venga, palafriendo el socio Eso es verdad Eso... Ahí te callas Vale, en plan Yo no sé si el Ferrari Que viene una foto de este hombre suyo Pero un Ferrari Y sigo por la plaza Y te callas Y no tiene nada que decir Porque es verdad Venga Calladito, tonto Ni duermo desde que no me cantan nana Que me quiten de todo antes que a mi mamá Me falta el oxígeno y no tengo alma Preocupado pero sin ningún drama Buen resultado Trabajo lento Fallar a la banda Un buen escarmiento No con cualquiera Comparto momento Wow No ves, esa adoración me parece perfecta Pero hay veces que le veo en plan Brother, ¿por qué no me...? Doname guay, tío A lo ves, esa adoración está guapa Pero es un rollete muy diferente No me esperaba algo así de él ni de coña Ni de coña Y por eso me gusta Porque es como una figura que la tengo Para divertirme Para reírme con él Etcétera, etcétera Y de repente saca esta faceta Y digo, brother, ¿qué cojones? ¿Sabes? En plan, tú te llega un mensaje de este hombre Y dices, ah, vale Y de repente te pide que reacciones un tema Y yo no me esperaba a este hombre Que cantase así ni de coña Y como que te queda... Al principio te quedas shockeado, bro Es la primera vez que escucho un tema Del fucking Agu, ¿sabes? ¿Tal cual? La caravana del flow Además también el vídeo como que desprende Súper, súper buenas vibras ¿Sabes? Como súper tranquilito Ahí con el rollete No sé Ya sabéis que me gusta analizar un poquillo todo Y mola, tío Como que la nota en sí Que yo le daría sería un 7 de 10 Algo así Porque obviamente veo que hay mucho curro Que... Quiero verle muchísimo más suelto por la base ¿Sabes lo que te digo? Quiero verlo en unos meses Y decir, brother, ¿cómo va surfeando este hombre? Igual que va en el skate Pues sobre el beat Así, tal cual Esta gente curra, ¿vale? Que sepáis que esta gente curra, cabrones Ahí se le da duro Agustín ¿Yo? Sí, soy, tío Eso está guapo Eso está bacano Eso está bacano Pues nada, tío Le vamos a poner un GG por aquí Esperaba de vosotros un ataque En plan, pum Porque sois muy pum Pero os estáis comportando ¿Eh? Un besito Muy bien, padres